abrame la puerta soy el nieto que le pasa abrame la puerta carajo y este quien chingada es que no me reconoce es el J de la familia cuidado señora ahora es que llega nuestra abuela luna cama muriéndose lentamente y ahora es que llega no te pasa por favor esteban no tienes remedio por favor yo no discuto osea pasa un inconveniente y ahora te voy a ver el drogarito son mis suplementos o quieres que encima de todo se me caiga el pelo lo que importa es la abuela niña dios las esta mirando déjenme sola con su hermano no tenemos mucho tiempo solo te cité para decirte algo algo que se queda entre nosotros a tus hermanas te dejo lo normal dinero, carros, motos pero a ti mi nieto preferido te dejo algo mucho más importante mi legado esta familia no es una familia regular esteban ¿sabes cómo hacemos nuestras fortunas realmente? no has ido vendiendo negocios como piensan las niñas de tu hermanas pero en verdad no somos familias para nada somos una mafia y ahora tú eres el capo abuela no, no puede ser tienes que aceptar esteban si quieres conocer a tu madre abuela a mi madre yo tengo madre abuela abuela tiene que decidir ahora y no hay marcha atrás déme firmar por favor déjeme pasar tiene que firmar o lo trataremos como lo que es un traidor a ver ¿dónde están mis hermanas? ¿quién es esa mujer? ¿de dónde la traen? suéltela le están haciendo daño suéltela ¿y quién es esa mujer? la doña ya se lo dijo pero es que no puede ser ¿de dónde sacaron esta mujer? desde su cuarto del ático ¿dónde ha estado hace 20 años? ¿amigalina? ¿américa? ¿esteban? mis hijos mis hijos no puede ser mis hijos entonces así es como funciona esto yo les doy órdenes y ustedes la siguen así es señor pero yo tengo una vida yo tengo un trabajo ¿qué pasa si no quiero estar a cargo de una mafia? bueno así es ese trabajo señor es para toda una vida esto no tiene fin bueno bueno mi abuela me escogió por alguna razón mis hermanas no tienen la vocación tengo que hacerlo yo salud salud bueno 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 ¿Es su abuelo? Gracias. Gracias. ¡Amigail! ¡Una carta de la abuela! ¿Sí? ¡Una carta de la abuela! ¡Amigail! ¡Suscríbete al canal!